Presidente Cámara Comercio e Industria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arauzo Serrano Hateten. Economía micro y Timor-Leste se ha soro problema. Taman el gobierno precisa definir el día que se va a ingirar el gobierno Timor-Leste. Hacar acasar el crecimiento y la economía rayalarán. Esta es un problema serio y hay micro pequeñas y pequeñas empresas. Taman primero, a unión en que Timor-Leste precisa definir el día que se va a ingirar el concepto o modelo de economía serrano de Itacaracemera. Si Itacarac opta a trazar el crecimiento y la economía, el dólar que se va a ingirar el crecimiento y la economía. Si Itacaracostaba, micro, pequeñas y pequeñas empresas, que venimos a Inglésia, el NKM se arrola la decisión de revisar nuestra atención en serio. Hacar un busco productos caseiros de Cira, industria caseira de Cira, home industria. Home industria neto la recata y el mercado, que te agradece, busco que el parcero de desarrollo de Cira, que venimos a la presencia de Timor, la agencia de la Cira, la formación de San Marvára, que también es el municipio de Cira, que se va a ingirar el propósito de Cira. Este es el propósito de Cira, que se va a ingirar el máximo. Hacar un busco de la ciudad, que se va a ingirar el crecimiento y el crecimiento de Cira, ahora es que se va a ingirar la atención en serio. Primero, es el crecimiento de preparación en materia prima. Después, es el crecimiento de la calidad de producción, cantidad y continuidad. Empresario no explica, la Nación Avanza de Cira, discutiendo la innovación en la digitalización, no continúa con la economía de la Nación, también el Estado del Timor-Leste, no estudante Cira, necesita aprovechar el tiempo de día, también el Timor-Leste y la potencialidad de hoy hoy. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzete, Siemen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!